La tiene más rica, tú lo has dicho Hola que tal gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario, bello, hermoso Para ti quien te habla, tu gorrito no gurú gastronómico, Cholamena Un gorrito que le encanta comer, compartirlo con la gente y absolutamente nada más Y en esta ocasión vamos a ir al mercado central del Callao, dirían Cholo, ¿pero por qué? Porque la gente del Callao ha dicho que tenemos que ir exactamente a un puestito que se llama Hanolú O Hanolú, no sé cómo se dice, cómo se pronuncia Pero es un puesto que venden pan con chicharrón Dicen que es el mejor del Callao, así que vamos a comprobar Y aparte, al frente del Hanolú hay un puesto de jugos creo Y ahí también se venden unos jugos alucinantes Así que vamos a hacer la combinación del desayuno número uno del Callao, según ustedes Así que veamos qué tal este pancito Una vez más, en el Callao ¿Cómo estamos Cholo? Bien, bien, con hambre, esta vez por un chicharrón que dicen que es el mejor del Callao Dicen que es el mejor del Callao Vamos a ver ¿En qué mercado está? En el mercado central Estamos en el mercado central Sáenz Peña ¿Está fresco el día de hoy? Oye no amigos, no se amanezcan y menos si es por trámites con el Estado, gracias Listo Esa es la felicidad que queremos en los videos Creo que este será el mercado, ¿no? Sí, acá Ya saben gente, si van a venir para acá, doble mascarilla Gracias, buenos días Ala, qué bonito Oye, qué bonito este mercado Bien amplio Bien amplio Hay que buscar a la misma comida Ahí está la chicharronería ¿Esta es la cola? No, no creo Está bienesito, está bienesito Es solamente esa esquina de acá, ¿no? Es esta de acá de la mano ¿Estamos en la cola? Sí, claro Saludos ¿Cómo estamos? La gente me ha dicho que tiene que hacer el combo completo El chicharrón acá y el jugo al frente Ya, listo Ah, es una colaza Ah, es un colón Hola, hola 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 Habla demasiado bien este lugar, ¿eh? Mira la cola Colaza Y es un colón Pero, señor colón, ¿eh? Ah, serán sus 30 personas, pues Ahorita sí Ahorita sí Me imagino que más temprano eran más El único punto negativo El único, ahorita Es que la cola demora un año El puesto es chiquito, ojo El puesto es chiquito Pero, hemos avanzado un paso Y ha pasado media hora Acá, Miquel y Alex se han puesto Que vamos a venir acá Bueno, que estamos acá Y la gente ha dicho que es el mejor Así que estamos con un hype alucinante Unloquecido todo Sí, todo el mundo ha dicho Que este malo chicharrón es Miren esta historia Es lo que puso Temprano Vamos a cerrar Todos Hanoló Mercado Central Mercado Callao Todos Todos los comentarios Acá está Hanoló 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 San Esteño Sinoló Hanoló Acá es, cerrado Mucha bala sepa dioses Imaginas El mejor Paco Chicharrón del Perú ¿Cuánto tiempo ha estado acá Para voltear la esquina? Han pasado 84 años Muy bien Y se echó su cualita atrás Y hemos solo Hago la vuelta a la esquina Y por fin llegamos Chicharrón Hanoló O Hanoló Paco Chicharrón 6 soles Ah, está barato 6 loquitas Barato Barato, barato Bueno Y puedes parar con yape Es una ventaja Son 6 Son 9 Hermano Ahí dice Ahí dice Ahí dice Ahí dice Ahí dice Pango Chicharrón 9 Y ahí dice Pango Chicharrón 6 Supongo que Se rinde 9 No, o sea Debe nada Ahora actualizó el precio Puede ser Ahí te preguntamos Ahí te preguntamos Ahí dice 8 Ah, mira Tiene Bueno, no lo pueden ver con esta cámara Pero acá dice 8 Acá dice nada Que dice 6 Sí, sí Es real Yo también creo que es 9 6 es muy barato Caracho El chancho metí en esa tabla Ya de tanta chamba Sí, sí, sí De tanta chamba Ya la madera Agarró sabor Que huele a chicharrón Sí, sí, sí Sé que están 9 Creo que están 9 de cada pan Pero igual me voy a pedir 2 Creo ¿A cuánto es el blanco de chicharrón, señor? Hay 6 y 8 6 y 9 6 y 9 Yo quiero 1 Tú, 1 1 2, 2, 2 Ya, 5 5 Denme 5 o 9 soles, porfas 5 grandes Sí Ah, está para picar Ahí va Cojan, cojan Mmm Qué rico Mmm 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 Gracias Gracias por ver Gracias ¿Qué tal esto pone con chicharrón? ¿Lo has probado? Acá son los mejores Son los mejores, ¿no? Son los mejores Acá son los mejores Ah, o sea, ya pregúmpe Todos los mejores Y juguitos acá también Acá es, ¿no? Acá me han dicho que es la combinación del Callao, acá en el mercado Este pancito con esos juguitos Exacto, exacto Buenazo Se puede pagar con yape, ¿no? Sí, sí, con el número de mejores Ya Bueno, acá de parecer también venden yuquitas Así que vamos a meterle, porque acá somos pan de las yuquitas Claro, claro ¿Un jugo de qué vamos a pedir acá? ¿Surtido? 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 Surtido 45 ¿45 soles? Sí Ah, ¿y me puede dar una porción de yuquitas, porfas? Sí, tres por un sol ¿Tres por un sol? ¿Dos? 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 ¿Dos soles? ¿Dos soles? ¿Dos soles? Sí, 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 sí ¡Oh! Hay que agregar el número dejándolo Está ahí Y cuando lo agregan Se van a su yape Y ahí recién pueden pagar Yape, yape, yape Yape, yape, yape Yape, yape, yape Todo ha salido a 47 soles Listo Maestro ¿Ya está? Acá también me han dicho que acá son los jugos del callao Claro, lo único, las perras son los jugos del callao Caracho, acá ¿Cuántos años tienen acá? Más de cincuenta años tiene por uno Miércoles ¿Cuántos años? Más de cincuenta Haciendo jugos Ahí están los fundadores Ahí están los fundadores Qué bonito, ¿verdad? Está muy bacán Todas las licuadoras Hay la fruta picada Y la azúcar y química Ah, subo, es que rápido Gracias Gracias La yuca es helada Está barrada, pero Normalita Vamos a ver Antes del pan Nos vamos a sentados acá para tomar juguito ¿Cuánto será demorado? ¿Dos minutos? 10 segundos No No, es broma 10 segundos 30 segundos exagerando 30 segundos exagerando Una máquina Un suyapita Ahí vamos a probar Pero primero el pan con chucharrón Que es lo que Para lo que hemos venido Miren esto Ahí hay chulada Huele rico Huele muy rico Vamos a meterlo ¿Qué tal? Bien rico, pero el pan no me convence Ya Está buenazo el chicharrón Ojo, nos inventaron un pedazo de chicharrón Estaba buenísimo Está bien rico Tiene que ser con el pan Un poco más crocante Y esto sería otro nivel ya Pero El interior está muy bueno El camote está muy bueno Y tiene un saborcito especial, ¿ah? Aunque La gente que hace chicharrón Tiene sus secretos Pero acá está muy bueno Muy bueno El sabor de chonchito es indiscutible Sí, no, no, no Pero eso sí El pan ahí sí Siento que falló un poco A menos que lo veas como un minpau Yo me lo imaginé ahorita mordiéndolo Como es tan suave el pan No, es como un bao Es como un bao Es como un bao Suavecito Ojo, y si lo dices así Cumple Ah, no, no Porque si lo piensas como un pan con chicharrón normal Claro Si está medio fregado Porque el pan tiene que ser un poco más crocante Pero está bueno, ¿ah? Muy buena sazón Muy buena sazón Buen tamaño también Nueve lucas bien pagado ¿Volvería? Volvería Y no viene con cebolla Tendría y me atrevería a decir Que la mejor carnecita de chancho Está acá La mejor carnecita Como cuando fuimos al timbo Dijimos que el pollo nada más estaba rico Ya, tengo que decir que la mejor carne de chancho Es la que está acá De todas maneras Qué rico sabor Bien sabrosa Bien sabrosa Y para los demás Y para los demás chicharroneros Eh... Ahí está ¿Qué tal? No, normal, si se puede ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal el pancito? Los jugos acá sí son de PTM Ya, pedazo El panco chicharronero es legendario Desde tiempos inimaginables Claro, claro Acá vienen de todo Futbolistas, actrices Todos Todos, hasta todos Yo no sé Yo soy de actriz Sincero, sincero Sincero No he comido mucho acá en Sanolú La verdad acá en Sanolú Al costado Sin juguitos Acá siempre Acá en juguitos sí Afuera al costado Pero ya no... ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Eso Con lo que nos dijo ese chico Que también ha visto algunos comentarios Alex se ha ido a comprar al costado A ver qué tal Ah, sí, sí Hay uno que es Santana Santana que está al costado Ahí nomás, oye Se divide por un ladrillo Así que Alex se ha ido a comprar ahorita Y vamos a probar también ese Ojo, este está bueno Buena carne De hecho pensábamos que era lo mismo Pero no No, son totalmente distintos Así que Ahora vamos a probar El juguete Ah, qué rico Buenazo 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 Refrescante Rico Compro Compro Otra cosa es que El chancho también te lo Te lo sirven un poco más picado No en lámina como No son trozos grandes Claro, no son trozos grandes Nos han dicho que Que el mejor está al costado De Santana, ¿no? Santana Ya El pan es el mismo Es el mismo pancito El chicharrón se ve un poquito más suave que el otro Ya Le pregunté por la cebolla Me dice que el chalaco no come pan con cebolla Ah, no Por tradición no le ponen Ah, guau, qué baja Qué buen dato Peor A ver Dímelo tú Me gusta más el otro La carnecita de este de Santana está buena también Pero es muy único Pero es muy único el de Han Lu Han Lu, ¿no? Han Lu Han Lu es muy único Tiene mucho más sabor Tiene mucho más sabor Más fresco, más nuevo Me gusta más Han Lu Me quedo con el Han Lu Sí, sí, sí Es que acá creo que faltaría un poco más de fritura también Sí Porque el del tío Han Lu Tiene costrita Bien doradito Y al centro Suavecito Ahí está pues Le costa este sabor Y está mucho más rico Definitivamente Ya nos quitamos la duda No podíamos irnos haciendo más Bueno, ¿ah? Buena experiencia Me gustó Muy rico Las yucas, sí nos recomiendo comprarlas Están frías No pasa nada con las yucas Pan con chicharrón Sorry al costado Pero Han Lu Han Lu Han Lu Han Lu La tiene más rica Tú lo has dicho Yo le pondría su buen 8, ¿ah? 8,5 8,5 8,5 Sinceramente Está bueno Está bueno No, le pongo un 8,5 8,5 Pero ojo Es el mejor chancho que probar en un chicharrón Es que como te digo Es el mejor chancho El chancho 10 de 10 El chicharrón 10 de 10 El chicharrón 10 de 10 De todas maneras El pan me la bajó Sí El pan me la mató Pero como te digo Si lo pisas como un bao Queda perfecta la idea Pero hemos visto que al lado También usa el mismo pan Que puede ser algo Puede ser recallado Que así comen el pan acá, ¿no? Claro, así como no le meten O sea, cebolla Es un chicharrón Pero si fuera un pan más crocante Por Dios que ese estaría en el top 10 Top número 1 De pan a cacharrón ¿Hemos pedido un surtido para llevar? Sí, hemos pedido otro surtido para llevar Y le hemos puesto el gronómetro Queremos ver cuánto se demoran El pan acá, el de blanco El maestro de acá Lo hace Ha hecho 50 jugos En 50 segundos 24 segundos Para Ibar, surtido ¿Ya salió? Ya salió ¿Cuánto tiempo va? 32 segundos ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Hermano, 37 segundos No, ponle 35 Gracias Listo, gracias, ¿ah? Claro, Cholito Claro, Cholito ¿Qué tal de Jalolú? Mira, la colación me ha salido Pero acá no cierres nada Es muy bueno el de acá también Sí, hemos probado los dos Pero te pregunto a ti ¿Cómo estamos en cerca? Como vengo a veces tempradito A la SELF para Ibarra Sal No sé que el vuelo temprano A ver, casi no Ay, a ver Por eso es siempre común ahí Buen dato, buen dato, chalo Gracias Gracias, chao Chao, chao Cuidete, cuidete, mamá Coman rico, coman rico Saludos Gracias Saludos Bueno, buena experiencia, ¿ah? Muy rico Y aunque yo le había puesto a ustedes Pero yo 8.5 Sí es para venir, ¿ah? O sea, sí volvería De una cosa en tu vida, al menos Sí, sí, sí Régalo Vengan acá a probarlo Está rico Y el jugo sabe a velocidad de luz, ¿ah? No, yo te voy a hacer el mercado Porque el mercado está de la M Sí, está bien bonito el mercado Bien atenta, bien nomás Y la gente del Callao Le hemos pasado muy bien Gracias a todos por haber venido Sorpresa a comer con nosotros Así que estamos muy agradecidos por eso ¡Puntaje, señores! Yo le puse un 8.5 Yo le pongo un 9 Porque entiendo que la tradición chalaca es esta Que como es un pancito suavecito Cebolla Yo tengo otros gustos Pero entiendo muy bien que así les gustan los chalacos Y se respeta Claro, por supuesto Y de verdad el chicharrón estaba increíble Buen punto de sal Buena costra Sabroso, suavecito Me encantado Sí, muy bien Muy bien Un comentario 8.5 También Y me quedo con harta curiosidad Si es que alguien sabe De dónde viene ese pan O por qué se usa ese pan Ah, y lo hemos visto en tres chicharronerías Sí, claro Hay más chicharronerías acá cerca Conocidas Que ustedes nos han dicho Hemos visto Y usan todos el mismo pan Sí, todos usan el mismo pan No sé si todos le compran a la misma panadería O es pan O hay una mafia de panes Si hay una mafia de panes Nos avisan O es un pan en específico Y es por algo, ¿no? Entonces Supongo 8.5 Sí, buen 8.5 Muy rico Recomendable Venga Y hemos aprendido mucho de ellos Sí Todos los chalacos nos han enseñado ahorita Cosas bien chéveres También hemos hablado con otros señores de Chucuit O sea, hemos hablado bien cosas Son bien orgullosos de donde viven Así que estoy orgulloso también por ustedes Y nada, vamos a estudios Gracias a los chicos a comer Y a Alfredito Acá abajo sus instagrams como siempre Chao Y bueno Hasta acá el video del día de hoy La verdad Qué buena Qué chévere descubrir Un pan con chicharrón diferente Un pan con chicharrón sin cebolla Sin ají Simplemente camorte Chanchito Y su pancito Ese pancito en verdad Nos intrigó bastante Para serles honestos No me gusta mucho Que sea tan suavecito Pero Bueno Si así lo comen ahí Así es su tradición Ahí lo comen allá Investigamos como dijimos Por ahí en algunos lugares Es el mismo pan en todos lados Así que Algo debe haber O es el pan chalaco Como debe ser Así que Nada, gracias a toda la gente Hemos conversado con un montón de gente En el mercado En sus historias Y todo esto El callado Así que Muchas gracias Por ser tan amables siempre Bueno Y hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado Soy Gabriel Cholamena Si llegaste A esta parte del video Por favor Te encargo que en tu cuenta de YouTube O en Facebook Le pongas un like Que eso me ayuda bastante Y también Que te suscribas Estamos llegando en Facebook A medio millón de seguidores Y en YouTube A medio millón de seguidores Así que Me haría muy feliz Si llegamos a la par ahorita O ya llegamos en Facebook Ni siquiera sé Pero bueno Hasta acá el video Gracias por estar aquí Y gracias Callao Por ser siempre tan hermoso Este miércoles También tenemos un video de Callao Y creo Creo Que con eso ya cerramos el Callao Así que Besos para todos Gracias por ver Y siempre Coman rico Chao, chao